Y esta noche galardonamos la excelencia, un reconocimiento que premia la independencia, la integridad, el compromiso con los ideales del servicio público en el periodismo. Este año el Consejo Rector entrega este galardón, la excelencia, a Ignacio Escolar. De niño, Ignacio escuchaba las historias de su padre, que también era periodista, y antes de los 40 años ya había fundado y dirigido dos medios, Público y el Diario.es, un proyecto de vida cuya materialización está sentando las bases de un nuevo modelo empresarial de periodismo en España y un ejemplo para seguir en el mundo. Más de 30 mil socios que pagan por un periódico que podrían leer de manera gratuita, hacen hoy viable el Diario.es, que es un medio influyente que está jugando un papel decisivo en España, un medio enfocado en la vigilancia del poder, en el feminismo, en los derechos humanos, en el medio ambiente, pero cuyo máximo valor es la verdad y la independencia. El Consejo Rector, por eso, quiere resaltar el gran talento desplegado como periodista en todos los soportes y como impulsor de proyectos periodísticos en la redefinición del periodismo en la era digital. Así que, bienvenido, Ignacio. Felicitaciones. Natalia Viana, miembro del Consejo Rector, entrega el Gabriel. ¡Gracias! 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 Ignacio Escolar, por ser un pionero, pero ya un veterano, en periodismo digital, por el éxito y por compartir lo que te enseñaron los errores, y además por jamás dejar de ser periodista de excelencia, al crear un modelo nuevo e inspirador para el periodismo iberoamericano del siglo XXI, el Consejo Rector te regala el premio a la excelencia. Buenas noches. Es muy emocionante y eso que yo sabía, a diferencia de muchos otros premiados, que había recibido este premio. Aún así, es tremendamente emocionante estar aquí con todos vosotros esta noche. Quienes me conocen saben que el mejor rasgo de mi carácter probablemente es el optimismo. Es tan fuerte que en ocasiones se convierte en un defecto, porque siempre prefiero ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, y a veces ni siquiera hay vaso. Pero les aseguro que compensa. Prefiero ser optimista y equivocarme que dar la batalla por perdida. En este oficio, el periodismo, el pesimismo ha tenido buena prensa, y eso ha sido muchas veces peor que las propias derrotas del oficio. Llevamos años rendidos, pronosticando nosotros mismos el final del periodismo, muerto por Internet, por el derrumbe del papel, muerto por las redes sociales, por los bots, por la inteligencia artificial, por las falsas noticias virales, por esos redactores jóvenes que se empeñan en tomar notas en el móvil en vez de usar la libreta. Sé que hoy, esta noche, en este hermoso auditorio, en la preciosa y vibrante ciudad de Medellín, solo quedamos los optimistas. Solo quedamos los que no tenemos miedo al futuro, porque depende de nosotros, los que creemos que el futuro del periodismo puede ser aún más brillante que su pasado. Dicen los pesimistas que el periodismo está en crisis, pero nuestro trabajo consiste también en no generalizar y profundizar en los detalles. No está en crisis la función social del periodismo, nunca lo ha estado. Fuimos, somos y seremos necesarios, porque nuestro trabajo, cuando es honesto y riguroso, es un gran servicio público, porque el periodismo sirve para desnudar al emperador cuando va vestido de mentiras. Tampoco está en crisis la demanda de muchos ciudadanos por el buen periodismo, el que destapa los abusos del poder, ni está en crisis el método periodístico. Sabemos qué es y qué no es una noticia, sabemos cómo se investiga, cómo se comprueba, sabemos cómo se cuentan los lectores. La revolución tecnológica no ha transformado la esencia de nuestro oficio, solo nos ha dado mejores herramientas, algoritmos para analizar grandes candidatos de datos y convertir información en conocimiento, buzones encriptados para poder proteger mejor a nuestras fuentes, nuevas vías para conversar con nuestra audiencia, la que hoy también podemos escuchar, algo que deberíamos hacer más ahora que podemos hacerlo. El método periodístico ha mejorado con la tecnología, que también nos ha dado un altavoz mucho más potente y eficaz. Internet simplemente es mejor que los canales que teníamos antes para distribuir la información. Internet es más rápido, tiene una profundidad infinita y es mucho más barato. Por todo eso defiendo que, a pesar de los pesimistas, el periodismo no ha entrado en crisis, no en su función social, no en el interés de las audiencias ni en su método. La única crisis del periodismo ha sido económica. ¿Cómo pagar el sueldo a los periodistas? No era un tema menor porque no hay periodismo sin periodistas que vivan de su trabajo. El colapso de los viejos modelos del negocio del papel no solo hundió el modo de vida de muchos periodistas, también arruinó el corazón de la prensa, su independencia editorial. Un lujo que solo se pueden permitir aquellos medios que son rentables. Cuando fundamos el diario .es, en 2012, las empresas periodísticas en España pasaban por uno de los peores momentos de la historia. Miles de periodistas perdimos nuestro trabajo. La crisis provocó la quiebra de muchos medios y despidos masivos en aquellos que lograron sobrevivir. Quienes se salvaron lo hicieron con sueldos más bajos y, lo que es peor, para el oficio, con el miedo en el cuerpo. Entre otros, cerró el periódico para el que yo entonces trabajaba. Pero decidimos no rendirnos. Con el ahorro de unos pocos periodistas y amigos, pusimos en marcha el diario .es. Aprovechamos las ventajas de Internet para ser dueños de nuestra propia redacción. Apostamos por el periodismo de calidad en vez de por gatitos y noticias virales. Y pedimos el apoyo económico de los lectores, pero no levantando un muro que dejase fuera a aquellos que no pudieran pagar, sino cobrándoles a cambio de un diario que cualquiera puede leer gratis. Había que ser muy optimista para pensar en un modelo así, para apostar por él, pero funcionó. Siempre pensábamos que había vaso y hoy el diario .es es uno de los medios más leídos e influyentes en España gracias precisamente al apoyo económico de sus lectores. Justo al día siguiente de anunciarse este premio, a las 24 horas, tuve que declarar como investigado ante la justicia en un juzgado porque la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, me pide hasta cinco años de cárcel. Me acusa junto a mi compañera en el diario .es, Raquel Ejerique, del delito de revelación de secretos por publicar que le habían regalado una maestría, un título en una universidad pública española. Cuando Cifuentes puso esa querella, hace seis meses, aún era la todopoderosa presidenta de Madrid, una de las políticas más importantes de España. Y para intentar callarnos recurrió a los juzgados porque no tenía otra manera de presionarnos. Con otros diarios habría usado otras maniobras más sutiles y probablemente más eficaces. Habría hablado con el dueño del periódico, pactado un acuerdo, o habría retirado la publicidad de su gobierno de la que tantos medios dependen. Con nosotros no pudo hacer otra cosa que llevarnos al juzgado y ni siquiera así logró callarnos, intimidarnos. Poco después tuvo que dimitir porque perdió el apoyo parlamentario en gran medida como consecuencia de las informaciones del diario .es. Cifuentes no nos pudo callar porque no tuvo ningún dueño ajeno al periodismo con el que hablar. Porque no hay ningún dueño en el diario .es salvo los periodistas que trabajamos cada día en la redacción. Y también porque somos económicamente independientes, porque no dependemos de la publicidad institucional de los gobiernos, porque no tenemos deudas, porque nos financiamos no con el intercambio de favores con el poder, sino con los lectores. En estos seis años hemos alcanzado una audiencia mensual de 10 millones de usuarios únicos y hemos convencido a 34.000, el vídeo ya se ha quedado viejo, no son 33.000, ya son 34.000 nuevos socios, nuestros socios. Personas que creen que merece la pena pagar por el periodismo independiente, que les ayuda en sus vidas, que sirve ese periodismo para cambiar las cosas. Y la mejor noticia de todas es que no somos los únicos que estamos logrando encontrar en los lectores la respuesta a la pregunta más importante, la que nos metió en la crisis. ¿Quién va a pagar por el periodismo? Era muy simple, el periodismo lo van a pagar sus lectores. En todo el mundo cada vez son más los medios que encuentran un futuro gracias a los lectores. Nuevos diarios digitales como el nuestro y también grandes periódicos de papel que se reinventan en Internet gracias a los lectores. El crecimiento en las suscripciones está siendo generalizado en la mayoría de los medios de calidad estadounidenses. Allí los periódicos crecen aunque la publicidad retroceda. Está pasando en todo el mundo. La publicidad cada día es menos rentable para pagar el periodismo porque la mayor parte de ese negocio se lo han quedado otros, Google y Facebook, y dudo que vaya a volver a los periódicos con la importancia que antes tuvo. A medio plazo eso dejará dos tipos de modelos de negocio para la prensa en Internet. Habrá periódicos digitales que vivan solo de la publicidad y para lograrlo necesitarán generar mucha audiencia al menor coste posible. Sabemos cómo acaba. Con algunas excepciones serán medios sensacionalistas, esclavos de la difusión en redes sociales y donde el entretenimiento primará sobre la información relevante. Pero también florecerá la prensa de calidad. Esa prensa de excelencia que mereció que el derecho a la información y a la libertad de expresión fuesen consagrados en las constituciones democráticas. Algunos pocos saldrán adelante gracias a las donaciones sostenidas por fundaciones que consideran con razón que financiar el periodismo independiente es un bien mayor que no se puede dejar simplemente a los designios del mercado, especialmente en aquellos países donde ese mercado es tan injusto, tan ineficiente e interesado. Pero la mayor parte de la prensa de calidad escrita estará pagada mayoritariamente por sus lectores. Dependeremos de ellos más de lo que la prensa lo ha hecho nunca en su historia. Toda la prensa siempre ha dicho, a veces de forma un poco pomposa, que se debía a sus lectores. Pero seamos sinceros, no siempre ha sido así. En demasiadas ocasiones el lector no era el cliente, era la mercancía. Y el negocio de la información era otro, el de las relaciones públicas, la propaganda y el cabildeo de favores con el poder. Pero en el futuro próximo, de verdad, nos vamos a deber a los lectores. Entre otras cosas porque no nos va a quedar mejor alternativa. Solo los medios que consigan la confianza de sus lectores, el respeto de sus lectores, el amor de sus lectores, van a crecer y consolidarse en el futuro. El nivel de exigencia de un lector que paga por su periódico es muchísimo mayor. Lo sabemos muy de cerca en el diario. Y los lectores no pagarán por noticias virales, ni por titulares exagerados que decepcionan en el primer párrafo, ni por noticias falsas o escritas al dictado. Todo esto lamentablemente sobrevivirá. Pero la frontera entre la prensa de calidad y la propaganda van a estar cada vez más nítida. Los lectores pagarán por buen periodismo, por el ideal del periodismo. Por eso soy tan optimista, porque se va a imponer un periodismo de excelencia que comprueba las noticias, que fiscaliza el poder, que pone por delante la verdad y el interés general de sus lectores, que rectifica y pide disculpas cuando se equivoca. Ese va a ser el periodismo del futuro. Y no solo porque sea moralmente superior a la propaganda, que lo es, sino también porque va a ser nuestro único camino. Muchas gracias al Consejo Rector y a la Fundación Gabriel García Márquez por el nuevo periodismo iberoamericano. Muchas gracias por este honor y espero estar a la altura de la responsabilidad que me habéis entregado y tener siempre presente una de las muchas lecciones que nos dejó Gabo, que la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón. Gracias a mi madre Monse, a mi padre Arsenio, a mi mujer Fátima, todos ellos periodistas que saben valorar lo que es este premio. Gracias a mi hijo Íñigo, que por ahora dice que de mayor quiere ser escritor e inventor, pero que todavía insisto en convencerle y transmitirle la pasión por este oficio que es el mejor del mundo. Gracias a mis compañeros de la redacción, porque este premio también se lo han dado ellos, también se lo han ganado ellos. Pero sobre todo quiero dar las gracias a los socios y socias del diario.es. Gracias a esos lectores comprometidos que nos permiten ser libres y mirar al futuro de la prensa con optimismo. Muchísimas gracias.